El mapa del LoL No he cambiado el... Está bien, no Dios, tengo la cámara muy grande, ¿no? Está bien puesto, gente La cámara y todo Hostia, qué raro Me estoy mareando ahora mismo, ¿eh? Creo que tengo muy cerca el monitor Ahora miro Me acaba de meter 150 de daño Un puto básico ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me ha metido... Oye, ¿me puede liberar? ¿Me puede liberar? Tiene Ignite Tengo que pillar de parry cuando pueda Tengo que pillar de parry Un minion más Uf, está para matarlo, ¿eh? Bueno También estoy para morir yo, ¿no? Y no voy a pegar asistencia Qué puta locura Lo que me te voy a pegar en principio, ¿eh? No le pide asistencia Me he congelado Aquí no hubiera muerto, supongo Poder, es que lo que ha metido Qué locura, tío Hostia, weredip Si eres de dos vídeos Eh... Sí Yo soy el... El de los directos, sí Estás en mi directo Sí, soy... Sí, realmente sí Soy yo, sí A ver, lo único bueno es que no tiene Salmoner Lo que pasa es que no sé si se puede ganar en algún momento Creo que no se puede ganar en ningún momento Werely, ¿crees que exista alguien más mufa? ¿O con mala suerte en el LOL que tú? No No ¿Alguien mejor? Tampoco lo creo Me tiene que respetar porque me he de el segundo bocado Mierda, he perdido el canon Hay gente, se mete o Q Me mete el bocado delante Si se cura mucho, gente No me la quiero jugar El flash auto da ahí es imparable ¿Cómo le ganaste? Tengo Hinae Tengo flash Él no Mi parry fue muy bueno Le hice parry a W Cuando pilló el escudo de la E No me pegué con él La verdad es que tú jugabas bastante bien Puf, me rentaba mucho esto, eh Pero es que esperar tanto tiempo Ni de coña Si le hiciste parry a W No tenía la marca No se iba a curar Eh... No estoy seguro de eso A 100% Sé que no se cura Pero no me deja la marca, ¿seguro? ¿Alguien puede verlo en el clip? Me gustaría saberlo, en verdad, eh Si pillo marca Si me deja marca o no, ¿sabes? Yo le hice parry a W Porque yo me acuerdo que había algo con Boliviar No me acuerdo el que era Pero que no me lo pegaba con el parry Pero me dejaba la marca Algo raro me acuerdo Que había No sé si en la W Boliviar Algo, una habilidad Pasaba No sé con qué era Joder No sé, tú eres el bueno No sé, tú jugaste en la deck Hermano Me va a divear No tiene sentido eso de mierda, tío Ah, no tiene flash Oye, ¿qué cojones es esto? No En verdad, me da vergüenza, la verdad Boddy está muerto Me da vergüenza Me da vergüenza, en verdad Que el abra en Picabody No esté abusando, eh Gente, esto Esto a mí me da vergüenza Esta partida ya Coño Hay que ser también, gente Autocrítico, ¿vale? Joder Joder, me veo todo raro la vista, eh Que hice el nuevo monitor No sé, es que es más grande Puede ser o no Estoy un poco rayado A lo mejor es más grande O lo tengo más cerca Es que usas el monitor No, no, no Es que usas, no Pero de verdad que Estoy como desorientado Pero a ver Nada, está bien Debería estar bien, eh ¿Será que me toca acostumbrar? Le he puesto al lado Tiene unas cosas, gente Que Tiene unas cosas al lado Como unos aledrones Para que no vea Otras cosas Bueno, a ver Que realmente ves otras cosas, ¿no? Pero ¿Cómo sabes? ¿A qué distancia tiene que estar? A ver Distancia también un poco sobre gusto Yo le pongo a distancia siempre De mi brazo entero recto Desde que juego Vamos Competitivo Siempre Mi brazo entero recto Y de altura Así Siempre es como jugado Es el Zowie Sí, es el Zowie Quítale eso Ya no sé dejarse oponérselo Se lo he dejado por esto Y digo, mira Si me molesta Se lo quito Pasa que no estoy seguro De si me está molestando ¿No? ¿Sabes? ¿Me recomiendáis jugar con eso O sin eso? Hombre, a mí se me hace un poco raro A lo mejor se lo quito Pusiste 2 Hz Tengo 244 Es verdad que se nota Noto fluido En verdad Noto el monitor volando Yo juego sin eso Sin, sin, sin Sin eso Sin eso Sin eso Con eso Sin Uno para uno Le puedo ganar ¿Por qué estoy aquí Y me puede pegar Ese golpe A 100.000 metros, tío? ¿Por qué? En plan ¿Cómo puede ser tan falso Este juego a veces, tío? He flasheado a tiempo, gente A veces flasheas tarde Y dices, mira Me ha pegado de auto y tal No sé qué He flasheado a tiempo, tío Ha sido bastante falso, tío Ha sido bastante falso, tío La web es fatal, tío Qué putada A ver, obviamente Oscaleas De empezar mejor que un Boliviar ¿No? Eso es lo bueno Hostia, que le ha farmeado de gratis, eh Dios, se ve muy bien realmente Estoy rayado Se ve raro Pero se ve muy bien, ¿sabes? Es que tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme Pero ver lo que es ver Se ve muy bien Así que a lo mejor Quiero subirlo un poco, eh Me noto abajo Ahora me fijo Es bastante obvio, en verdad Tampoco podemos pararlo, eh No podemos pararlo Aunque lo quisiéramos No tenemos CC Una full torre No hace falta, creo, eh Bueno, no hace falta, pero bueno Aquí Boliviar Aquí Boliviar Se tuvo que haber usado Teleport a Aima Torre Estaba full vida No sé a dónde Que no se de Boliviar Pero Pues ya había hecho Teleport a Aima Torre Dios, llevo un farmeo De mierda Es que Cuando la palmeé En principio Perdí una web muy grande Buah, es que uno para uno No debería ganar Ahora mismo ni de coña Meteo 200 Con el primer bocado Que sí, que sí Que ahora me hago Hoodbreaker Prefiero ir delante Para poder pusear Que bien Está muerto Por el boliviar Está quedando un campeón Está quedando un campeón Boliviar curioso, eh Espero que vuelva ahora Si no me rayo bastante Tío, pego muy lento O algo Ah, porque solo juegas Con Anaclity Con Fiora últimamente Ya me han parado A veces que he cancelado La Autoday Estoy acostumbrado a jugar Fiora con Press Attack Y B12A de Ataque Es descaro Ahora estoy jugando Fiora con Conqueror Y sin esa B12A de Ataque Se agudirá el supertanque Pues no sé por qué Gwen no ha entrado La verdad Gwen está esperando ahí Creo que va a ir bastante Claro No conté con la Autoday De caído Ah, ya había que haber escorrido Y ya está Mierda Cagada mía ¿Está chaseando? Bueno, no pido nada Cuando pide Hull Breaker Sigue uno para uno A Boliviar Llega gano ya, creo Bueno, no lo sé Es que aún tendré poca vida La partida está judía Porque Kaisa va muy fedeada Bueno, coño Qué cojones Van fedeados todos Realmente Me fío Vigo va fedeado Kaisa va fedeada Tiene una Kayle La partida está Medio perdida De hecho Yo no puedo quejarme Porque esta partida Yo realmente Creo que me ha dejado perderla Pero hombre, está jodida Porque tiene un equipazo De cojones de teamfights Y la Kayle Va 0-0 Una Kayle 0-0 Da miedo Con esta voy con otra Kayle Perfecto Dragon vivo Voy a pulsar arriba Tío A un Hull Breaker Luego tú abajo Quiero usar el Xavos Eso es importante Tío Es que también bajo Ahora tengo mucho CDR Bueno, también tengo el azul Ahora mismo en el momento De jugar conmigo Yo creo Casi que a torre de medio Tienes un War En el arbusto ¿Dónde aquí había un War? ¿O dónde? No lo he visto Ostras, me hace un poco raro Ver el chat Es que tengo mucha cosa Voy a quitar esto ahora Que molesta Qué bien Tiramos torre Oye, la partida Como que supone que está medio perdida Pero aquí hemos ganado Bastante Aquí hemos ganado Bastante Joder, me ha costado Una vez más Juego a cero Con velocidad de ataque Tío Ahora que han cedo Mucho básico Voy a dar uno para uno De ganaré, tío Pero es si, ¿no? No tiene corta cura ¿Es esto morado? ¿Vigo hasta abajo? ¿Cómo me entra? Claro que no hay nada que hacernos No hay objetivo No hay objetivo más grande Que esté yo aquí Haría muy difícil sacar ventaja Porque claro ¿Para qué juegas? Bueno, aquí puedo tirar torre De hecho que le he llamado viego si viene Pero no viene viego Se ha muerto de estrada en medio Eso es putada ¿Sabéis qué? La partida que está Tocando jugar A veces la puede jodida Pero ahí ha hecho bien karma Es tratar de estar solo en medio Tío E intentar Hacer wefiar como pueda Vamos, es correcto 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 Oye, que está muerta pero Me voy a Andorra Le he pegado sin crear el puto guard No es miedo para nada, ¿no? 4600 de oro Lo que acabo de comprar ahora mismo Lo que acabo de comprar ahora mismo Lo que acabo de comprar ahora mismo Guay, que pena Te da el parry en cero coma Madre mía lo que mete Kaisa, ¿eh? Bueno, claro Es que Kaisa también va a estar al culo Nada, no echas esa ahí Pero ha sido muy worth it Kaisa va a estar al culo, loco El conqueror aquí se agradece, ¿eh? Nooo 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 Shaddam para Kaisa ¿Qué hace? Que hintada de Ezra, loco Es realmente muy malo, ¿eh? Acaba de gastar Flash Exhaust Hostia, Ezra es muy malo, ¿eh? Ezra es muy malo, ¿eh? Ezra es muy malo Yo iba a irle, pero creo que ha rico ¿Has visto gente? Qué bueno soy Digo, no te preocupes Yo también te he intentado muchas veces esta partida Eso soy un buen compi, gente Eso soy un buen compi Aprended, vale, aprended Hay que ser amable en la vida Joder, puta Humilde ¿Werdy Pumilde? Gente, si fuera humilde me dejarais de ver ¿Os gusta Wordy flipado o Wordy Pumilde? Hostia, que es nivel 15, ¿eh? Está haciendo rojo karma, tío Depende del momento Coño, que de peña había aquí, loco La Kai'Sa Es un buen bicho, la Kai'Sa No podemos, ¿eh? Hostia, si va, queda por mí Ojito, que creo que no puedo llevar a Kai'Sa 1 para 1, ¿eh? Creo que queda ahora Tiene stopwatch o zonias Tiene R Tiene exhaust Esta partida se va a complicar, ¿eh? Tengo que buscar diviar a Boliviar 1 para 1 Hostia, no, 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 no Joder Ezra acaba de hintear y encima de todo Se pone en plan negativo, tío Acaba de hintear el solito, el cabrón Ha vaciado a alguien, tío ¿Me estarán bajando o no? A ver si este verano vuelves a Ibiza Y te puedo conocer Sería un placer enseñarte la isla El trap no pega una puta mierda Vamos a perder la partida No puedo ganar No puedo ganar ni de coña No puedo ganar ni de coña Es que al final la Kai'Sa va a casi full objetos Todo el mundo flameando, tío Todo el mundo flameando, tío Un corta cura, cara triste Una parte de la gente no me vas a poder ganar Queda ahora mismo 1 para 1 a mí me hace Y bueno, tiene una Kai'Sa que obviamente pues Oscalea 25 veces a Ezreal Saga los niveles Tienen doble exhaust Tienen un Rakan Que en Teamfight se va a ser Mauti Que karma Cuanto odio en el mundo Cállate a Friki Quiero decir, coño, tienes razón Ojalá más positividad O sea, esto es muy arriesgado, eh Lo sé, pero Bueno, muy arriesgado Es que imposible Esto Ah, están perdiendo uno menos Perdiendo gente Están perdiendo sin jungula ni top, tío Y no perdiendo Se los están follando No perdiendo Se los están follando Acaban de perder Sin aquel Que va a esto Y el Boliviar Grande masto Me encanta porque Las dos veces que Weirdlip Me ha leído Me ha insultado Ese por qué va junto Pedazo de gilipollas Ya son tres ¿Alguien hace algo? ¿O todo el mundo se va a asturro por aquí? Todo el mundo se va a asturro Me quitaré esto, eh A la pantalla Me está agobiando, eh ¡Suscríbete al canal!